En tiempos de pandemia y tras la paulatina flexibilización de las restricciones de movilidad, el turismo rural se ha potenciado y ahora es una gran alternativa para quienes deseen respirar algo de aire puro. Andrés Rodríguez es el gerente de la estancia La Campiña en la parroquia de Nono, donde se ofrece una desconexión total a solo 30 minutos de Quito. Tras cruzar por estrechos caminos, hasta allí han llegado cientos de turistas que buscan combatir el encierro de la COVID-19 sin olvidar los protocolos de bioseguridad. Acá viene la gente a enfocarse a relajarse, a compartir en familia o en pareja y vuelven a conversar, vuelven a conversar entre ellos, dejan de lado los celulares y vuelven a tener esa conexión especial que tuvo con esa gente. La Campiña nació enfocada principalmente en el turismo ecuestre. Sin embargo, las actividades de la estancia se han diversificado. De esta manera también se ofrecen acampadas, senderismo y el llamado turismo romántico. Anaí Rodríguez es la encargada de la preparación de los picnics, que en ocasiones han terminado en pedidas de mano. Lo que nosotros deseamos es ponerles una mesita súper bonita, les ponemos cojines, decoración, dependiendo de lo que vayan a celebrar, a festejar. Poner una decoración que se conecte con el ambiente, con la naturaleza. Como una manera de realizar turismo ecológico, también es otra forma de disfrutar este lugar. Para ello se ofrecen bicicletas eléctricas que hacen la aventura mucho más interesante, así como lo explica José Luis Rodríguez. La bicicleta eléctrica es una bicicleta que te hace una asistencia, más no tiene acelerador. De esta manera los turistas cuando vienen aquí pueden usar una bicicleta, un medio de transporte que les permite hacer subidas imposibles, que le harían solo las personas que son súper adiestradas. En la campiña enfatizan en que no se talan árboles y que en medio de todas las actividades que se pueden realizar, se procura mantener el hábitat natural intacto. Así se permite que allí sigan viviendo los animales de la zona como pájaros, ardillas o búhos.